Música Muy buenas noches, hoy vamos a estar aquí en este primer capítulo de Postales Neuquinas hablando sobre siembra urbana, hemos hablado sobre huertas comunitarias, sobre vino gente del PRODA en su momento también estuvimos el año pasado hablando sobre las canastas de verduras que se extraen precisamente de estas huertas y hoy vamos a hablar sobre un programa que ha presentado el COPADE que tiene que ver con la siembra urbana estamos con Daniela Torrici, ella es directora provincial del COPADE y Romina Crosoli que es integrante del equipo de planificación del COPADE Daniela, Romina bienvenida, buenas noches Muchas gracias, buenas noches ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, contenta por la invitación Bueno, bueno, a ver Daniela, nosotros hablamos en la radio la semana pasada Sí Que estaban, era justo el día en que presentaban el programa, ¿no? ¿Y cómo les fue? La verdad que un éxito, estamos contentos, muy felices de la repercusión que esto tuvo Si bien como charlamos con vos en la radio y el día ese de la presentación Teníamos confianza en que iba a tener éxito porque este producto que presentamos respondía a una demanda de la comunidad Nunca imaginamos que, bueno, que fuese una reacción como la que fue Ese día la presentación fue a sala llena Y estamos intentando responder a todos los pedidos de la gente que quiera acceder a la guía en formato papel Que quiere interiorizarse, felices con la repercusión ¿Ustedes sabían que iba el gobernador a la presentación? Sabíamos que iba el gobernador, pero bueno, viste que muchas veces por temas de agenda Bueno, en último momento puede ir o no ir, digamos, es tan amplia la agenda que él tiene Y las demandas que siempre se lo espera Y bueno, la verdad que fue buenísimo contar con la presencia de él Y también de los demás ministros que acompañaron Porque la verdad que ahí el panel o los que estábamos ahí presentando Bueno, pudimos dar cuenta de la diversidad de miradas que reúne este libro Porque todos los que estaban sentados en algún punto habían hecho aportes Y la verdad que fue muy valioso ese día eso Porque este libro es un poco, atraviesa toda la cuestión de Estado en cada área de gobierno Sí, la verdad que fue un trabajo que, como decimos cada vez que charlamos y lo presentamos Fue una construcción colectiva El tema de cultivar en la ciudad y cómo lo venimos concibiendo El enfoque desde la planificación urbana y social que nosotros le dimos a esto Nos permitió articular con distintos ministerios para que todos pudieran hacer su aporte Como yo contaba un poco ese día y después también Pablo y el gobernador Y en los distintos medios Hubo cinco ministerios que nos hicieron aportes para esto Cada uno es de su expertiz Como vos nombrabas hace un ratito a la gente del PRODA Ellos dieron mucho material y mucha información que sirvió como contenido de este manual También gente vinculada al área de educación Del Centro de Formación Profesional Agropecuaria Número 2 del Chañar Que ellos nos hicieron mucho hincapié en cuál debería ser el enfoque que este libro tenía que tener Porque ellos tratan a diario con huerteros, con gente interesada en el tema Y nos pudieron dar muchos consejos de que, bueno, cómo organizarlo, cómo hacerlo práctico Qué es lo que la gente realmente demandaba cuando empieza a poner las manos en la tierra y quiere cultivar Después tenemos un apartado también donde contamos experiencias de la gente Que ya se animó a cultivar en la ciudad Y allí hacemos un poco de hincapié en el tema de la huerta y los espacios de huerta y los niños y niñas Y la cuestión lúdica en torno a eso Entonces aparece el Ministerio de Niñas, Adolescencia y Juventud Dando también su visión para asegurarnos de, bueno, lógicamente ir en tono de lo que ellos plantean También referentes del Ministerio de Ciudadanía Con la subse de discapacidad que ellos nos dieron todas las herramientas Para poder garantizar que, bueno, esta guía sea de acceso universal Hicieron esta guía, la transformaron en un documento en braille Para quienes no pueden ver, quienes son ciegos y desean igual cultivar Así que, bueno, esa guía está disponible en Copague para el que la quiera ver Y estamos trabajando en la construcción de un audiolibro Para que también, digamos, personas que no accedan a la guía en braille puedan igual acceder Entonces realmente fue súper amplio Y, por último, referentes del Ministerio de Salud Que, bueno, que con sus nutricionistas también hicieron aportes Porque, bueno, hay todo un capítulo dedicado a especies Y hay algunas recetas y demás información Entonces, bueno, Salud también hizo un gran aporte Entonces, sí, la verdad que fue un trabajo conjunto de meses Y que creemos que quedó como muy bueno y con una alta calidad De hecho, la gente ya está como arrancando a cultivar Y animándose, haciendo evoluciones Estamos muy felices de la repercusión que tuvo Romina, ¿y para vos qué es cultivar en la ciudad? Para mí, cultivar en la ciudad es una especie de una caja de herramientas Decimos nosotros Ahí producimos documentos Que, bueno, en la tapa del documento dice Son consejos e información Y en eso consideramos que la caja de herramientas Son estas sugerencias que podemos hacer Desde lo que observamos en el territorio Y asociando al resto de las estructuras de gobierno Y acercándonos fundamentalmente a la ciudadanía Es un documento que pretende ser una caja de herramientas Para los ciudadanos de manera extendida Para cualquiera que desee desarrollar este tipo de prácticas Y que tiene que ver fundamentalmente Con que vivimos en entornos urbanos Que disponen, cada vez menos, de sitios donde desarrollar este tipo de prácticas Pero que no obstante eso es posible Entonces, de alguna manera es una caja de herramientas Y es también un primer estímulo Para poder cultivar nuestras verduras y nuestras hortalizas Y fortalecer, por qué no, digamos La estructura de nuestra alimentación ¿Cuánto tiempo les llevó el trabajo, digamos? Y aproximadamente comenzamos en el mes de mayo Con múltiples y continuadas idas y vueltas y reuniones Y sí, fue un trabajo de cinco meses Y que creo que todavía pensamos que es súper mejorable ¿Ah, sí? Sí, pensamos que puede incorporar incluso otros enfoques Y dar pie a otros documentos que también estén vinculados Que se desprendan de estas prácticas Y que por ahí, no sé, decíamos Hasta nos asocien con otras formas de producir De insertarse en el mercado laboral también Por qué no, desarrollando, no sé Algunos de estos elementos de cultivo Como son los cuadros vivos No sé, surgían muchísimas ideas en torno a eso Daniela, ¿y ustedes cuando trabajan la idea Piensan en un mercado o en un escenario potencial? ¿A quién llegar con este programa? ¿Qué es lo que pensaban inicialmente? ¿Y es lo que realmente finalizaron haciendo o se amplió? Mira, lo que nosotros inicialmente pensábamos como público Como gente interesada en esto Era un grupo de personas con las que veníamos trabajando En algunas mesas de hábitos saludables Con las que veníamos juntándonos Muy vinculada a esto A los hábitos saludables O gente que está cambiando sus hábitos de alimentación Que está incursionando en, digamos, comida vegana Como que era un público bastante selecto Sospechábamos que podría haber otros interesados Pero la verdad es que no imaginamos que tanto Porque es como te digo No damos abasto con las demandas de bibliotecas populares Que lo quieren tener De escuelas que están trabajando el tema de huerta En las escuelas Y también nos lo piden Y un poco lo que comentaba Romy recién Uno a medida que lo va ojeando Y lo va charlando Y va yendo a radios O lo va comentando Surgen nuevas ideas Y el otro día en una de las radios Nos decían esto también ¿Cómo puede servir para el mercado laboral? Porque alguien que tal vez Hoy está haciendo trabajo de este estilo Lo de jardinería Puede sumar un servicio más Que es armarle la huerta a alguien Que le interese tener huerta Pero por ahí no sepa O no tenga tiempo O no le interesa meter las manos en la tierra Como nosotros decimos Y lo puede ofrecer como un servicio más Entonces, bueno Creemos que también suma un granito de arena En ese sentido ¿Y sirve también para el pequeño productor? Sí, bueno Ahí está esa discusión A ver de cuál es la línea ¿Cuál es el límite? Exactamente Exactamente Nosotros Como lo organizamos Para espacios reducidos Tal vez lo pensamos Para el vecino y la vecina Con espacios como Un balcón O un metro cuadrado de tierra Dos macetas Una terracita chiquita Lo que no quita Que un pequeño productor También, digamos Pueda sumarse Y le pueda interesar Si creemos que puede haber Una vinculación interesante Porque tal vez Estos pequeños productores Que están vinculados A la producción de plantines Pueden otorgar insumos Para quienes quieran Empezar a cultivar En espacios reducidos Y se arme ahí tal vez También un vínculo De mercado pequeño Pero digamos Que puede ser interesante A futuro El libro contiene Recetas ¿Y qué más? El libro en realidad Empieza hablándonos Del agua y del suelo Y nos habla ahí Entre esas cosas De compostaje Y algunos preparados Naturales Que pueden ser Con otras plantas Como por ejemplo La cola de caballo Para nutrir Y sanear la huerta Va ese primer capítulo Por ese lado Y en el segundo capítulo Nos habla de los tipos De espacios Con los que contamos En la ciudad O en nuestras casas Digamos De los espacios De los que podemos disponer Para desarrollar la huerta Sean bordes de ventanas Sean balcones Sean pequeños patios Con un suelo no cultivable Por ejemplo Un patio de cerámicos O pequeños patios Y avanzando sobre esa línea Después empieza a describir Algunos elementos Que nos sirven Y que podemos construir Para plantar Digamos Para cultivar Entre esos elementos Están los cuadros vivos Están las macetas Están los bancales Y luego Y luego Cierra con las experiencias Con las experiencias Concretas Desarrolladas Ahí hay casos No sé Una niña Leía Por ejemplo Trae la inquietud A su casa Y De armar una huerta Habían Hecho algunos plantines En el jardín Y empezaron Atrás En el fondo De la casa A armar el huerto Ese es uno Ese es uno de los casos Entre los que describimos Entre los muchos Que hay Y después Finalmente Cierra Con una Con una propuesta Que tiene que ver Con Poder desarrollar Los espacios de juego Dentro de las huertas Porque no Comunitarias También Entonces Potenciar Digamos El juego No solo El aprendizaje De la huerta Sino El juego Dentro de los espacios De huerta Y el juego libre Digamos Que es como Importante En esa primera infancia Entonces Hace un Barrido completo Desde los soportes Como el suelo El medio Que es el agua Los preparados Para sanear Y mantener la huerta Los elementos Después Describe también Las especies Vegetales Y entre esas especies Vegetales Están las recetas Las propiedades Nutricionales De las especies Que va describiendo Ya sea Remolacha Apio Distintas verduras Y hortalizas Como su Aplicación Concreta Y preparando Alimentos Entonces Y como llegan A las recetas Quien Quien Es el que aporta O quienes Aportan Las recetas Hubo un poco De todo Ahí Con la gente De salud Bueno Se seleccionaron Bien cuáles Iban a ser Las especies Y ellos Nos brindaron Tal vez Más información En lo que Respecta A las cualidades Los beneficios De cada una De esas especies Y después El tema De recetas Fue Colaborativo Cada uno Que consigas Como sembrando En el equipo En el equipo Y por eso Necesitamos El complemento De las otras áreas Específicas Como fue Proda Como fue Salud Para poder Aprender Esos conocimientos Y después Volcarlos Para comunicar De buena manera ¿Y cuál Ir de a poco? Ir de a poco Ir intentando Nos confundimos Con esa foto Buscamos Y en realidad Es con la cola De caballo ¿Viste? Que hay dos Hay una que es ornamental Y hay otra que es más Digamos Medicinal Si se quiere Y bueno Esta persona nos decía Que habíamos puesto La ornamental Exacto Y no Era la medicinal Pero esta persona Conocía la ornamental Y como se trata De cultivar para el consumo Bueno Nosotros habíamos elegido La otra Pero digo La gente Se está tomando el tiempo De mirarlo De leerlo De hacer devoluciones La verdad es que Nuestras redes Están como Al rojo vivo Como quien dice Con demandas constantes Y bueno Y estamos con las Las máquinas a todo vapor Para intentar imprimir Y poder llegar A cada rincón Como lo decía Pablo Nuestro secretario Y también el gobernador Esto va a ser De difusión masiva Y todo el que lo quiera Tener e incursionar Lo va a tener Digamos Tardo o temprano Llegaremos Claro Hicieron la presentación Aquí en Nauquén Y van a estar En distintos puntos De la provincia Exactamente Ese día fue La presentación Oficial Y de ahí en más Arrancamos En este momento Pablo llegó Hace un ratito A Loncopue Y mañana Va a tener una jornada Con productores Y con gente interesada Para presentarla allí Mañana tenemos Otras actividades En Plaza Huínculo Y otros compañeros Van y llevan también Nuestros calendarios De siembra Y el manual Para presentarlo La semana que viene En Villa María En la comisión vecinal En Colonia Rural Nueva Esperanza Hay una agenda De acá a fin de año Bastante intensa Para eso Para llevarlo A la ciudadanía Porque producto De ellos se hizo Y para ellos Se hizo Así que ¿Y vos creés Que esta guía Puede Puede resultar En algunas escuelas Por ejemplo Cuenca 15 Z1 En lugares En donde Tienen espacio Puede servir Como para que Los chicos También Vayan tomando El hábito Del cultivo Del trabajar Con la tierra ¿Verdad? Sí Nosotros creemos Que digamos Puede ser Por ahí Como Romy Decía Un disparador Para que mucha gente Empiece a motivarse Y a decir Bueno Esto se puede No es tan difícil A ver Hay gente que lo hizo Hay testimonios aquí Nosotros obviamente Siempre destacamos Y queremos también Ser muy respetuosos Del trabajo De las otras áreas Entonces ya si uno piensa En una huerta A mayor escala Y con mayor espacio Bueno Lógicamente Debe entrar proda Debe entrar producción Hacer otro tipo De soporte También profesional Nos pasaba que nos decían Bueno Vengan a Villa María Y nos la presentan Y nos dan Una capacitación De cómo plantar Y nosotros no Digamos Hay áreas Destinadas a eso Y no nos interesa En ningún punto Esto Pisar el trabajo De los demás Porque todos lo laburamos Aportando cada uno Lo suyo Eso es importante Es una guía Es una guía Exacto Y ¿En qué más Están trabajando Daniela? Uff ¿Por dónde se podría Llegar a empezar? Para contar La verdad que estamos Teniendo mucha Territorialidad Que es algo Que Pablo Bueno Lo puso Como norte Desde el día Que llegó Lo veníamos haciendo Antes A distintas escalas Tal vez una escala Más municipal Y de comisiones De fomento Y ahora Sin perder esa escala Sumamos las comisiones Vecinales también Así que estamos Con muchos Trabajos concretos Con comisiones Vecinales La semana que viene Tenemos en Colonia Rural Nueva Esperanza Un trabajo De construcción De espacios Públicos De modo colectivo Con los niños Y niñas De ese barrio Vamos a Trabajar con ellos En talleres Para sensibilizarnos Y que nos digan Que quieren Por ejemplo Del lote Que está previsto Para la plaza Del barrio Y eso creo Que es un paradigma Interesante Para empezar A cambiar Y a contagiarnos De eso Porque creo Que hay que dejar De uno Construir Creyendo que Lo sabe todo En las cuatro paredes En la oficina Y empezar a preguntar Un poco más A la comunidad Qué es lo que quiere Y en ese sentido Bueno Con Pilolil Estamos en una situación Similar Laburando algo parecido Estamos también Desde el área De ciencia De tecnología Innovación Que quien dirige Silvia García Garay Gorta Muy fuerte Trabajando en lo que es El centro de diseño Neuquino El centro de diseño Es una política Pública centrada En que podamos Tener la ciencia Y la tecnología Como política pública Finalmente Con mucha fuerza Y ahora estamos Preparando un evento Para el 8 de noviembre En el Paseo de la Costa Que es de acceso Libre y gratuito Para toda la familia Donde se va a premiar Hicimos un concurso Que ya terminó Hace unos días De diseño Neuquino Recibimos Más de 140 proyectos De gente Que le interesaba Participar Y bueno Va a ser la premiación El 8 de noviembre Aquí en el Paseo de la Costa Así que bueno Van a venir Los diseñadores Y artesanos Y artesanas De toda la provincia Vamos a estar ahí Compartiendo Pero la verdad Es que noviembre Es una agenda Cargadísima Con mucha territorialidad Con mucho trabajo Comunitario Y es el cierre Noviembre Porque ya después Les queda 10 de diciembre Y hay que Mira Al ritmo que venimos Vamos a ver Si es el cierre Creo que El cierre Es como que No sé No va a ser Sí Es que lo que vos decís El 10 de diciembre En cambio de gestión De eso somos todos conscientes Pero bueno Claro Pero ustedes dentro del COPAD Es como que Los cortes Se hacen de manera simbólica ¿No? Porque la ejecución De los programas No tienen interrupción Sí, en general Sí, en general Ha habido continuidad Y si continuase La idea es seguir Obviamente con todo esto Que está recién arrancando Por ejemplo Lo de la guía O estas otras cuestiones Que te cuento Veremos qué pasa El 10 de diciembre ¿Saben el promedio de edad Que tiene el equipo De profesionales Del COPAD? Tendrá 35 Jóvenes, ¿no? Sí Tal vez menos Tal vez menos Mira, sí Tal vez menos Y es recontra heterogéneo Hay muchísimas disciplinas Eso está muy bueno ¿Y es toda gente De Neuquén capital? ¿O también Vienen profesionales De otros lugares De la provincia? Yo soy rionegrina Ah, mirá vos Pero estudié en Córdoba Y volví Bien Y volví a Neuquén Bien ¿De qué parte Rionegras sos vos? Yo soy nacida En Chueleche En Chuele Sí ¿Y estás acá? ¿Cuánto hace? Y estoy acá Hace 6 años Que volví a Neuquén Sí, sí Claro Hace 6 años Que volví a Neuquén Y... Sí, muchos 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 recibimos ¿De dónde venís? No, yo soy rionegrina Y soy recibida Acá del Comahue Y en general Hay muchos Que son de Neuquén Pero hay algunos Pampeanos Bueno, rionegrinos También Bastante Sí, es un equipo Que la verdad Que estamos muy contentos Porque es como te digo Súper heterogéneo Muchas disciplinas Nos complementamos Un montón Y bueno Y eso se nota En el día a día Porque podemos Laburar bien Como equipo Esto que contaban De la actividad Que van a hacer Con los chicos De Cuenca 16 Colonia Nueva Esperanza Algo parecido Le sucedió Al gobernador Gutiérrez Creo que fue en Junín De los Andes De los Andes O no sé En qué localidad Del sur Que estaban hablando De un De la presentación De un proyecto Para licitar Una obra Que era precisamente Una escuela Y un jardín De infantes Y contaba Gutiérrez Que Un par de chicos En el medio De la De esta ceremonia Digamos En donde él charlaba Y comentaba Contaba que Los dos chiquitos Se le Se le presentaron Y le preguntaron Por qué Ellos no podían Opinar Sobre 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 lo que iban a hacer Así que está muy bueno Evidentemente Ha tomado nota Y es difícil Es difícil romper paradigmas También es real Que digamos Una escuela Y un jardín Tienen que cumplir Obviamente ciertas normas De seguridad De circulación De un montón de cosas Pero bueno Siempre está bueno Pensar En qué En el sector De los patios Estamos ahora Con un proyecto Interesante Con educación De patios igualitarios Y de pensar un poco Cómo son las dinámicas De juego en los patios Cómo fueron siempre Cómo pueden ser Con los niños y niñas Y en este caso Con la plaza Bueno Es totalmente posible Dentro de las opciones Es lo que siempre charlamos La participación La puede También ir marcando Dentro de las posibilidades Pero dejándolos elegir Porque es el espacio Que ellos después Van a habitar Y bueno En el que van a jugar Todos los días Y sabemos que Que bueno Que en colonia rural Nueva Esperanza Es difícil la situación Que no tienen Un montón de plazas Para elegir Un montón de espacios Para elegir Entonces En buena hora Que el que tengan Lo construyan ellos Y lo elijan Ellos y ellas ¿Hoy los municipios Tienen acceso a mayores Recursos externos A través del COPAD? Nosotros tenemos Un área de vinculación exterior Que trabaja bastante Temas de cooperación Y siempre intentamos Digamos Estar atentos A todo tipo De convocatorias Que haya De hecho Con colonia rural Hicimos una tentativa Con un fondo Que había de Nueva Zelanda Que eran fondos No reintegrables Digamos Que era un aporte No reintegrable Y bueno Y nos avisaron Que no salimos beneficiados Pero nosotros Siempre estamos Intentando buscar Cómo hacer el vínculo Para traer fondos Y después Desde el área De esa vinculación Hay un área fuerte Un tema fuerte Que trabajamos Que es el de becas Y más allá De difundirlas Intentamos nosotros Porque son becas Para fortalecer Justamente A los funcionarios Del gobierno provincial Y de los municipios Entonces intentamos Siempre ir haciendo el link Y bueno Hace poco Se fue gente de LEPEN Hace un mes atrás Dos técnicos De San Martín de los Andes A distintas capacitaciones En China En Japón De temas De energías renovables De biocombustibles De residuos sólidos Temas digamos Que son interesantes Que los municipios Necesitan reforzar Obviamente Y bueno Nosotros estamos interesados En siempre Poder darles una mano Y vincular oferta De becas con demanda Bien ¿Romina quedó algo pendiente? ¿Está quedando algo En el tintero? En realidad Un poco en relación A lo que decía Dani Que tiene que ver Con el programa De transferencias Esto de que El programa De transferencias En el que Los municipios Representantes De los municipios De distintas áreas De los gobiernos De los municipios Asisten a Copade Una semana De manera continuada Y en esa semana Tienen la oportunidad De darnos Muchísimo Porque en realidad Se genera una dinámica Muy interesante Entre la que La realidad Que traen Los distintos Los distintos Trabajadores Y la realidad Con la que se encuentran O las posibilidades También con las que se encuentran Vinculándose Con distintos ministerios E incluso dentro De Copade Informándose También de Cuáles son las tareas Y cuáles son Las Cuáles son Los trabajos Que en Copade Se desarrollan Un poco para Para que se sepa Qué es lo que hacemos Tenemos estas cosas Que cuenta Dani También Parte de la difusión Que tienen Todos estos documentos Y todos los trabajos Que se desarrollan Tienen que ver con eso Con generar Un entorno Más accesible Y el programa De transferencias Con los municipios Pretende hacer eso También Hacer accesibles Las herramientas Que desde Copade Se generan Para que se puedan usar Y para que también La capacidad técnica Con la que contamos Pueda efectivamente Servir A los ciudadanos A los municipios Cualquiera puede llegar Al Copade hoy Cualquiera puede llegar Al Copade hoy A informarse De qué se trata A ver Qué le podemos ofrecer Desde esta guía Que digamos Es gratuita Y se va a entregar A todo el mundo Alguna beca Porque hay becas Que son de formación Profesional O hay becas Que son académicas Hay un poco de todo Y como ciudadano Uno puede ir a ver Qué hay Nosotros dentro del Copade Tenemos el área Del CFI El Consejo Federal De Inversiones Que tiene líneas De créditos También Créditos productivos O sea que también Hay posibilidad De acceder A alguna línea Crediticia Digamos Siempre hay posibilidades De que Podamos vincularnos Y eso cada día más O sea Estamos cada día más Volcados a pensar Que nuestro público Es amplísimo Y que podamos laburar Con un montón de gente Respecto a lo que decía Romy Estamos en la sexta semana De este programa De transferencias territoriales Ya han pasado seis grupos De referentes municipales Y eso también Nos está dando un resultado Muy bueno Las devoluciones De los que vienen Son buenísimas Pero también nosotros Nosotros Esto de que Tengas Ahora en este momento Hay nueve referentes Son de cinco municipios distintos Y bueno Nos estamos nutriendo De lo que son Sus problemas De lo que son Sus fortalezas Sus debilidades Ellos mismos Nos las cuentan Y compartimos cinco días Que son súper intensos Y la verdad Que nos sirve muchísimo Como organismo provincial A nosotros Y al resto del ejecutivo Que comparten Para saber Qué pasa en territorio A veces uno no puede Ir a los 57 municipios A la vez Y las urgencias Y las demandas Son muchas Bueno Vamos haciendo una mixtura De ir De hacer que vengan De buscarle la vuelta Para tener territorialidad Y ellos a la vez También aprenden A encontrarle la vuelta Al funcionamiento De la administración Es que sí Porque realmente Nos damos cuenta De esto O sea Tenemos problemas A veces de comunicación Y de poder llegar A todos los municipios Entonces que ellos vengan Se junten Con todas las áreas De gobierno Les permite llevarse Un montón de herramientas Y de contactos Y de saberes Muchas veces nos pasa Que nos plantean problemas Que a veces No tienen ni que ver Con una gran obra Ni con plata Hay un montón De programas disponibles De las áreas Por ahí más blandas Del gobierno Que pueden abonar A la solución Del problema Que esa persona plantea Pero es cuestión De volver a esto Unir la oferta Y la demanda Y se suele unir Con esta sensación De wow O sea Se está haciendo muchísimo Solamente nos faltaba esto El nexo Conocerlo Para demandarlo Y bueno Ahí está nuestro compromiso De que sea Con llegada A toda la provincia Daniela Romina Muchísimas gracias Muy amables A vos Gracias por la invitación No, por favor A ustedes por venir Daniela Torrici Y Romina Crosoli Del Copade Han pasado por Postales Neuquinas Vamos a una pausa Y regresamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!